Se acercan vacaciones en mi cielo Volveré a estar contigo en mi anhelo Por ti daría mi vida tranquilo Mi alma cristalina te entrego Espero tú recibas los besos Que son de niño bueno y travieso Que no han besado nunca otros labios Vivo entre libros, tinta y cuadernos Vuelve paloma, vuelve muy pronto Mi amor primero Vuelve paloma Que estoy muy solo Y por ti me muero Bonita melodía Mi amor está sincero y honrado Porque nació en la escuela y en mi pueblo Y aunque te modernice el colegio No hay otro amor mejor que el primero Las horas se hacen años muy largos Los días se hacen siglos y siglos Y seguiré esperando el regreso Paloma vuelve al nido querido Vuelve paloma, vuelve muy pronto Mi amor primero Mi amor primero Vuelve paloma Que estoy muy solo Y por ti me muero Vuelve paloma, vuelve muy pronto Mi amor primero Vuelve paloma Vuelve paloma Que estoy muy solo Y por ti me muero Y por ti me muero